¡Hola a todos! Bueno, el otro día por Twitter dije que iba a traer una canción escrita por mí ese era el plan pero resulta que estoy en un proyecto musical así que la canción la mostraré más adelante pero os he traído un fragmento de la canción para ver qué os parece y bueno, ya me diréis No, no quiero volver a ser la misma que quedó prendida en tu mirada no puedo tenerte con miedo a perderte y me alejaré aunque en mi mente estés y se viene y si hoy me voy tal vez mañana esté aquí otra vez es el momento de queder ¿Ya? 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 ¿Hola a todos? Ay no, siempre me voy a decir a ver o sea... Hola, bueno... Ay, es que no sé qué decir paloma Bueno, Sandra, ¿qué vas a hacer? Con tu nueva canción Pues nada, iba... o sea, dije que iba... Ay, me empezó a hacer otra pregunta Bueno, dije que quería mostrar hoy una canción escrita por mí y subirla a YouTube para que la gente la viese ya que mucha gente me había pedido que, bueno, que empezara a escribir mis canciones y que dejara un poco las covers y tal y bueno, ese era el plan Resulta que es que estoy en un proyecto musical y mostraré la canción más adelante Lo que pasa es que he traído un fragmento para la... para la... porque estoy en un music... Ay, en un musical No, no quiero volver a ser la misma que quedó prendida en tu mirada No puedo tenerte con miedo a quererte ¿No puedo tenerte con miedo a quererte? Tío, párala Para, párala, párala